Amables televidentes, les contamos que los distintos candidatos a varias dignidades seccionales continuaron con sus actividades de campaña durante este inicio de semana. Enseguida, un resumen de la jornada. Continúan los recorridos de campaña por parte de los candidatos de frente a las elecciones seccionales. Cintia Vitey, candidata a la alcaldía de Guayaquil por Madera de Guerrero y PSC, también se dedicó a continuar con su campaña. En esta ocasión recorrió las distintas calles del puerto principal. Carlos Luis Morales, candidato a la prefectura del Guayas, recorrió el cantón Naranjal, en donde dio a conocer su plan de trabajo de ser electo para esta dignidad en las próximas elecciones del 24 de marzo. Por otra parte, en el cantón Durán, Luis Chonillo y Jimmy Jairala, del movimiento Centro Democrático, también conversaron con los ciudadanos de ese cantón. Escucharon sus necesidades. A pie recorrieron poco a poco las calles de esta ciudad. La candidata Poli Ugarte también estuvo en el cantón Naranjal, realizando las respectivas visitas puerta a puerta. Fue parte de una jornada de salud visual en el cantón. Leonardo Escobar, candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante, visitó cantones en la ruta del arroz, Puente Lucía, Petrillo, Novol, Daul de Santa Lucía y Palestina, lugares en donde Escobar se dedicó a exponer sus planes y obras de llegar a la prefectura. José Inca, del Partido Izquierda Democrática y candidato a la alcaldía de Guayaquil, también se dio tiempo para recorrer la ciudad. Eduardo Argudo, por parte del Partido Socialista, hizo lo propio, conversó con habitantes del sector. En el cantón Daule, una gran caravana y la presentación de los candidatos de la lista 33 se hizo presente. Juntos Podemos impulsa a Miguel Anchundia, el cual busca los votos necesarios para ser alcalde de la capital arrocera del Ecuador, informó Julio César Saona.